hola buenos días buenas tardes de hecho quería hablar cinco minutos de una experiencia que he tenido con una estudiante una seguidora de lightspeed spanish y también de ser socio se llamaba lynn meekin y lynn bueno había seguido lightspeed spanish durante muchos años muchos años y un día se puso en contacto conmigo hace no sé tres meses algo así cuatro meses se puso en contacto conmigo y dijo gordon los médicos me han dicho que me queda muy poco tiempo tengo cáncer y estoy en la etapa 4 entonces me queda muy poco tiempo entonces solamente quería daros las gracias por todo el trabajo que habéis hecho en lightspeed spanish y también quiero despedirme de vosotros pues ya había hablado con lynn varias veces la conocía bueno pero no mucho pero un poco y no sé en ese momento yo decidí ofrecerle ayuda simplemente con lo que hago con la terapia y con cosas quería ayudarla entonces se lo ofrecí y ella dijo que sí que quería porque ella quería curarse quería encontrar maneras de ponerse mejor pero estaba estaba bastante enferma cuando la vi tenía tenía mucha energía pero se notaba que si estaba muy delgada y que que no estaba bien pero pasamos no sé un dos dos meses o tres meses haciendo terapia un par de veces por semana y arreglamos muchas cosas sabes que creo que cuando estás en la última parte de tu vida también es importante arreglar cosas y curar el pasado sabes entonces pasamos mucho tiempo juntos y hablamos de todo y era una mujer una mujer más tan como noble tan capaz y tan inteligente y de hecho fue un fue un honor poder trabajar con ella y luego hace más o menos un mes que se puso al final se puso muy muy enferma enferma y no pudimos hacer más terapia juntos no no era capaz por las drogas la morfina que tomaba no pudimos hablar más y al final bueno se fue se fue al otro lado y su familia me envió tres personas miembros su marido y sus hijas me enviaron un email hablando de lo mucho que él le había alguien le había gustado pasar tiempo y arreglar las cosas del pasado entonces y del presente también entonces fue para mí fue muy triste pero a la vez fue una experiencia muy importante para mí de poder ayudar ayudar y también ayudar a alguien en los momentos más difíciles de su vida y fue un gran placer la verdad entonces tengo memorias como agridulces de la experiencia más bonita con ella y también de la tristeza de haberla perdido también, pero bueno entonces es como esta este vídeo es como de hablar en el de ella y de su memoria y de no sé y yo sé que está en un lugar mucho más bonito y que está presente también muchas veces entonces Lin donde estés que lo estés pasando muy bien vale hasta luego chicos chau chau chau